El disco que más compré en mi vida, obviamente, fue Purple Rain de Prince. Lo compré primero cuando salió acá en Argentina, en los 80, me compré la edición original, que ahora no la tengo porque creo que la vendí en el parque Rivadavia en el momento del cambio a los CDs, pero después lo compré este que es mexicano, porque es púrpura el vinilo, después lo compré americano porque suena recontra bien, y después lo compré también en CD, obviamente, y también como es la banda de sonido de una película, la película la compré mil veces, porque la compré acá en la edición original, después hicieron una reedición con la imagen restaurada, y después salió en Blu-ray con extras, así que bueno, lo compré varias veces, estas que mostré recién y otras que ya me las desprendí, pero lo compré muchas veces y la verdad lo seguiría comprando porque me encanta, es un gran disco. Tal vez el disco más raro de mi colección sea este, es un single de Pimpinela, trae versiones de Corazón Gitano, de Paso Doble Te Quiero, en el lado 2 y en el lado A, obviamente, trae una versión dance de Olvídame y Pega la Vuelta, después, esto a cada hora yo me acuerdo cuando salió, porque tienen un disco ellos que se llama Corazón Gitano, y traía una versión diferente de Pega la Vuelta, casi que en todos los discos que van sacando siempre ponen una versión distinta, y esto lo conseguí en vinilo en una disquería de acá de Buenos Aires. Miren, ahí, mírenlo, está buenísimo. Ni Joaquín sabía que existía cuando se lo fui a mostrar. El disco más caro que compré, no me acuerdo bien cuánto me salió, pero seguramente, me acuerdo que me salió caro, pero que me lo compré porque me pareció hermoso. Es este, espera, pesa un montón. Es el de una edición especial de Fate, de George Michael. Esto me lo compré en Santiago de Chile, en una disquería buenísima que hay ahí, no recuerdo el nombre, pero que, nada, bueno, es una edición del clásico álbum de George, que viene en vinilo, trae Fate remasterizado, después trae también dos CDs con Fate, en el otro trae rarezas, y un DVD con entrevistas, los videoclips, trae un libro, trae stickers, trae un montón de cosas de coleccionista, y sí, no me salió nada barato, pero me cuesta decir que es caro, porque la verdad que gastar en esto es un placer, porque cuando lo escucho me da mucha alegría, y eso no tiene precio. A decir verdad, no siento ninguna culpa en confesarlo, de hecho, con mucho orgullo muestro este disco, de Marcelo Teto Medina, artista que se inició en Showmatch, cuando se llamaba Videomatch, y eran los gomas, y bueno, y ahora es columnista de espectáculos, pero en algún momento grabó este disco, que aparte lo sacó Tripoli discos, que eran los mismos que sacaban los de Ataque, ¿verdad? Mirá el teto, ¿con quién compartía la compañía? Y bueno, trae muchos hits, como Gomazo, después trae Mil Horas, trae también Todos en la Madrugada, que era la canción de Videomatch, me mata, y abre con Humo sobre el Agua de Deep Purple, en una versión, ¿qué te digo? Si la escucha Ian Gillian, pensaría dos veces en llamarlo al teto, y bueno, ir a su programa al menos. Acá está, el teto de Medina, tu forma de ser se llama, ¿no? Sí, ah no, mi forma de ser, porque es la forma de ser de él. Acá está, está buenísimo.